El inmueble de planta baja y seis alturas junto a la iglesia de los franciscanos en el parque de San Lázaro tiene una nueva oportunidad para evitar la demolición y así posibilitar la venta de los pisos tras una inversión de 4 millones de euros. El derribo se amparaba entre otras razones en las irregularidades de la fachada que da la calle Cardenal Quevedo. Se apartó del proyecto inicial al ejecutarse ventanales en toda su extensión que no figuraban en la licencia en su día concedida. Un asunto que colea desde 2019 con varios frentes judiciales y que llegó a requerir una comisión de investigación municipal por la desaparición de 14 folios del expediente en el Departamento de Urbanismo. La jueza del contencioso número uno estimó parcialmente el recurso interpuesto por el promotor Benito López S.A. contra el decreto en su día firmado por el edil de urbanismo del PP, José Cudeiro. El fallo lo anula y ordena que se retrotraiga el procedimiento de reposición de legalidad urbanística al momento anterior a dictar la resolución para verificar si las obras son susceptibles de legalización y en base a ello se dicte una nueva resolución en la que el constructor, en el plazo de tres meses, presente la licencia de las obras que sean legalizables. Aunque la sentencia del contencioso admite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justiza de Galicia, el constructor pedirá la ejecución provisional para que el ente local mueva ficha.